¡Suscríbete! 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 Ahí está, ya está Albertina. Está en la fraternidad, Salai y Virginia. Ahí está Albertina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te hagas la burla! ¡Sigue conquistando! ¡Sigue enamorando! ¡Sigue soñando tóxica! ¡Pero yo me voy contigo! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Tóxica! ¡Oye, oye! ¡Yofi! ¡Yan tóxicos hoy! ¡Tóxicos! ¡Tóxicos! ¡Con él! ¡Oye! ¡Vamos! 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 Que yo creo más, que yo quiero más Que yo creo más Que yo creo más Que yo creo más Somos váylices ¡Los bebés necesitaste lo que hicimos! ¡Los bebés necesitaste! ¡Los bebés necesitaste lo que hicimos! Todo lo que hicimos Que yo me discerni ¿Estoy en tu rumbo? Lo hice de lo que hicimos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Saluden! 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 ¡Saluden para la página! ¡Alecini! ¡Cantamiento! ¡Vamos cantando eso! ¡Vamos cantando eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bayumi! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, Bayumi! 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 ¡Vamos, Bayumi Arriba chavita Arriba chavita Arriba chavita Arriba chavita Arriba chavita Arriba chavita Te puedes ir, te puedes contagiar A los amores que se hacen No adoraré, no sufriré A los amores que se hacen ¡Arriba! ¡Y las piernas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las piernas! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ven a bailar! ¡Venemos al único Zanay! ¡Nacemos en Bolivia! ¡Lirados en el sur! ¡Y las diez sur de Bolivia! ¡El Echid! ¡Ven con el Oro! Un saludo para Ariel Cruz, un fraterno de la fraternidad de Salah y Virginia. Un saludo para Ariel Cruz, un fraterno de la fraternidad de Salah y Virginia. Aquí está Albertina, aquí está Albertina Zacaca, lo vamos a filmar, a ver, vamos a ver cómo zapatea Albertina. Un saludo para Ariel Cruz, un fraterno de la fraternidad de Salah y Virginia. Un saludo para Ariel Cruz, un fraterno de la fraternidad de Salah y Virginia. Un saludo para Ariel Cruz, un fraterno de la fraternidad de Salah y Virginia. Un saludo para Ariel Cruz, un fraterno de la fraternidad de Salah y Virginia. Los principales del escenario. ¡Alecini! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Los principios! ¡En este mario! ¡Llegamos en el mar! ¡Muchas gracias Bolivia! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Señor Adelante! ¡El peador Translativo! ¡Aplausos! ¡De la pura en ave! ¡ humanity! ¡Aplausos! ¡Lude! ¡Para no! ¡Vamos chicos, canten! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué haces pasito, pasito, pasito! ¡Qué haces pasito, pasito, pasito! ¡Vamos chicos! 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 ¡Vamos! 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 chicos ahí está Albertina, ahí está Albertina vean como baila Albertina ahí está zapateando Albertina eso zapatea Albertina ahí está también el fundador ahí está el fundador de Salay ahí están los chicos saludamos de ahí, estamos en vivo las yustas, saluden ahí están las yustas vamos saludando aquí está el otro bloque ahí están las chicas que se vinieron de Potosí, Santa Cruz, Cochabamba La Paz presentes los muchachos de Bolivia en Bolivia de Bolivia con cariño de siempre con cariño de siempre de Juliana, Perú hermanando dos países que ante Bolivia Bolivia de Argentina como en Bolivia tenemos talentos ¡Muchas gracias! 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 ¡No me grita! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sabaquearito! ¡Sabaquearito! ¡Somos a elegir ¡Los felicitadores del escenario! ¡Sabaquear y morir! ¡Gracias! ¡Saludas, chingos, saludos! ¡Sabaquear y morir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!